Hoy resolveremos un problema de distribución binomial. Dice, se menciona la incompatibilidad como causa legal del 55% de todos los casos de divorcio registrados en un condado determinado. Obtenga la probabilidad de que se mencione la incompatibilidad como la causa de los 4 de los 6 siguientes casos de divorcio registrados en este condado. Tenemos que el número de intentos, o sea, el número de divorcios es 6. Tenemos que saber cuál es la probabilidad de que 4 de los 6 divorcios sean por incompatibilidad. La probabilidad a favor es de 55% que en decimales sería el .55. Como sabemos, la probabilidad nos dice que la suma de probabilidad a favor y probabilidad en contra nos debe dar 1, entonces nuestra probabilidad en contra es de .45. Ahora, para resolver el problema, lo único que tenemos que hacer es escribir nuestra fórmula. Probabilidad de 4, o sea, la probabilidad de que 4 de los divorcios sea por incompatibilidad es de 6. combinación de 4 por probabilidad a favor, elevada a la 4, por probabilidad en contra, elevada a la n-x, que es 2. Al hacer la operación nos da que la probabilidad de que 4 de los 6 divorcios sean por incompatibilidad es de 0.27. Y ese sería nuestro resultado. Gracias. 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 Gracias.